No puedo creer en mi vida, no puedo creer en mi vida, que yo vivo en el día Que solo una fruta no me toque, que uno soñaba, que otra no viera Proviniendo como te vuelvo, siendo vaciando, repare todo día No puedo creer en mi vida No puedo creer en mi vida No puedo creer en mi vida Meen caer en agua para la seca, con un poco de plantilla en la ic documented ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No more 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.